Pero déjame una cosa, ¿no será que SUTEL está pateando el tarro para que pase esta administración y no hagamos lo que sea en el mejor interés de los costalvisenses? Pregunto yo. Es una situación muy compleja, presidente, porque lo que sí es cierto es que la SUTEL dura demasiado sacando estos estudios de necesidad y factibilidad. Le doy el ejemplo de 5G, nosotros duramos dos años esperando que lo sacaran y cuando finalmente lo sacaron, lo sacaron condicionado. Con radio y televisión nos está pasando lo mismo. Ahora, el problema más grande es, como usted indicaba, los títulos terminan, el tiempo se vence el 28 de junio de este año. Eso significa que nosotros como ejecutivos, ahora estamos en una situación muy complicada porque no tenemos toda la información necesaria para tomar una decisión que bien lo requieren todas las empresas de radio y televisión, por las razones obvias, pero dependemos de un tercero, llámese SUTEL, para poder tomar esa decisión informal. Entonces, si en Costa Rica se apagan las señales de radio y televisión, sería culpa de SUTEL, que tiene un presupuesto enorme, es un feudo en sí mismo, que es una barbaridad. Y aquí me voy a quedar calladito porque es mejor hablar cuando uno no está tan indignado, porque este es un tema de indignación frecuente en las conversaciones entre la señora ministra y yo. Pablo Costa Rica, vea lo que pasa en este país. ¿Cuánto paga una estación de radio por la frecuencia al año? 60 mil colones, televisión 120 mil y AM como 6 mil pesos. AM, 6 mil pesos, FM, 60 mil pesos y televisión 120 mil colones y SUTEL, mi palabra favorita últimamente cuando me pongo en los zapatos de los costarricenses, sentaditos en la galleta, llevándose años para emitir criterios técnicos que yo creo que es que no los quieren emitir, porque ellos es probable que tengan influencias de que imagínense Canal 7 pagando 120 mil pesos al año, al año, costarricenses. ¿Cuánto vale un minuto de pauta a la hora pico en Canal 7? Y ellos pagan a usted 120 mil colones. A eso llega este país y por eso es que en este gobierno no permitimos ni siquiera un olorcito a este tipo de cosas. Yo no puedo echar a los de SUTEL, no los puedo demandar nada, porque de ahí las leyes de este país crean islas de impunidad administrativa y jurídica que le permiten a Canal 7, si nos están viendo, saludos, don Ignacio, 120 mil colones al año. Gracias.